Bueno, Víctor Barca, estuvimos leyendo, viendo imágenes, fotografías, redes sociales, de lo que tiene que ver con un curso de protocolo en Pueblo Libertador. Contanos un poquito. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, sí, el día de ayer hubo un curso de ceremonial y protocolo por intermedio del municipio de Pueblo Libertador y con el Ministerio de Coordinación y Planificación de la provincia, donde se capacitó a personal municipal y a docentes. Una concurrencia bastante importante, más de 50 personas, que demostraron tener mucho interés en aprender, en corregir cosas, en mejorar cosas. Y, bueno, primero fue una parte dedicada a atención al público en general. Después ya se habló de lo que es ceremonial y protocolo en general, donde se toca el tema de ceremonial escrito, más que nada, y la organización de actos patrios, tanto a nivel municipal como a nivel escolar. Lo que quiero resaltar realmente es el interés que demostró el Intendente, el señor Arce, y miembros de su gabinete que estuvieron presentes, donde tomaron nota de cosas que no las estaban haciendo como corresponde, se interiorizaron mucho, les interesó mucho y las van a poner en marcha. Exacto. La consulta que más recibiste tiene que ver con lo escolar, con la formación, con invitación, con, me imagino, ¿no? Miren, pregunto. Sí, fue en todos los aspectos hubo preguntas. En la parte de atención al público, que es la atención personalizada, la atención por teléfono, por medio de WhatsApp, por medio de correos electrónicos, de cómo atender al público, después la parte del ceremonial escrito, bueno, cómo se hace una nota, qué errores hay que evitar hacer, y bueno, la parte más fluida donde hubo mucha interacción fue en la parte del tratamiento de los símbolos patrios en la organización de los actos. Ahí sí hubo mucho interés de parte de los docentes, sobre todo, y del personal municipal también, te digo, porque vieron que había cosas que no las estaban encarando bien. Y bueno, uno fue con sus conocimientos, lo que yo le decía, que uno va a capacitar, que no va a marcar errores, porque sí, sobre todo yo cuando voy a algún lugar, saco fotos del lugar y muestro específicamente, y le mostré al señor intendente de unos actos que se hicieron, los errores que se estaban cometiendo y todo, bueno, fue muy bien recibido realmente. Ahí en Pueblo Libertador. En Pueblo Libertador, sí. Bueno, en línea general, entonces, positivo, principalmente para los docentes, imaginamos que, aparte de esto, después queda el vínculo entre el docente y el capacitador, digamos, por cualquier consulta, me imagino, previa a lo que son eventos y actos, digamos. Sí, exactamente, y aparte, por medio del Ministerio de Coordinación y Planificación, se van a subir los cursos en el aula virtual que tienen, o sea, que ahí se va a cargar todo lo que es el curso, se pueden hacer capacitaciones, digamos, preguntas relacionadas con el tema, se pueden, puedo hacer evaluaciones, o sea que, muy bien, realmente muy positivo y sobre todo, me vine muy contento por el interés que despertó. ¿La posibilidad de algún próximo en el departamento, o cerca, o...? Bueno, en la parte municipal, el señor intendente de Libertador quedó con la puerta abierta como para hacer capacitación ya específica al personal municipal. Ahora, para el resto del departamento, ahí la verdad que no te supiera decir porque... Depende del Ministerio. Depende del Ministerio de Coordinación, sí. Muy bien, gracias, Ríctor. No, por favor, gracias a vos.